Buen saludo para todos ustedes, estamos ubicados acá en el Consejo Municipal de Paquera, después de la sesión número 235, que es una sesión extraordinaria de este martes 31 de marzo 2023. Don Carlos Luis Rodríguez Vindas, concejal propietario del Consejo Municipal. Bueno, se fue rapidísimo este mes de marzo, ¿verdad? Ya vamos para abril. Buenas tardes, gracias a don Ranking por el espacio, igual que siempre, saludar a los señores, a los paquereños, a la gente que nos ve. Si se vuelvan antes de este mes, pues viene Semana Santa, ojalá que reflexionemos un poquitito y no hagamos mucho loco. ¿Para la playa? No, no, tenemos una gente ahí, más bien hay que trabajar un poquito más, entonces va a estar difícil ir a la playa. Pero sí vamos a estar muy activos, de hecho, decirle a los que nos escuchan por esta plataforma, de que el martes nosotros vamos a sesionar. Ah, sí? Primero, digamos, el viernes. Cinco de la tarde. Pero en la tarde sí vamos a estar sesionando, yo primero, a cinco de la tarde. Voy a saludar acá al Banjo Galdi García porque nos enteramos que es el jefe del departamento de San Marítimo Terrestre del Consejo Municipal de Paquera. Este, nos enteramos de que tuvo un homenaje en el Colegio de Abogados por sus 25 años como notario. Bueno, Balbán, vamos a saludarlo y, bueno, felicitarlo con ese gran logro y reconocimiento. Saludos. Saludos a tu, este, sintonía de tu buen programa, Franklin. Buenas noches. Este, sí, efectivamente, hoy hace ocho días estuvimos en el Colegio de Abogados en un curso sobre derechos humanos. Y, este, me invitaron, pero yo no sabía que me daba ese homenaje. Ya. Como me agarró de sorpresa esto aquí con los mismos. Por ahí viene una medallita, ¿verdad? Me dieron una medallita, me dieron dos certificados. Ajá. Dos certificados. Este, en fin, muy, muy motivado. Y, este, realmente no eran 25 años, eran ya 35. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados se le había ido. Y, este, en la función como notario público, porque nosotros somos abogados y notarios, no es práctico. Y, y, en la filial del Colegio de Abogados se llevó a cabo, este, este homenaje que me dieron. Eh, desde la sede central, el Colegio de Abogados no fue regional, no fue ya por acá, sino a nivel nacional. Y, entonces, eso hace que, en el tema de las leyes, de las ciencias, de, este, de las letras, y, estemos cada día más motivados, más actualizados, estemos queriéndonos actualizar más, este, voy a impartir unos cursos de derechos humanos, de derechos municipales, de zona valítima terrestre. Para los abogados aquí de la Península, me dio. Ah, ¿en serio? A Honore. Ok. Y, entregamos certificado. No solo para los abogados, perdona, va a ser el abierto. Todo el que quiera actualizarse, o, como se dice, este, popularmente, empaparse en estos temas, podemos recibirlo. Eh, usted tiene una especialidad, creo, algo, en materias en, eh, psicología forense. No. Soy psicólogo forense, aparte de abogado. Esa fue una, este, una cuestión que estudiamos durante la pandemia, para hacer algo más. Eh, y una proyección que tal vez me tomen en cuenta, a pesar de mi edad, ahora cuando viene el complejo forense. ¿Sabías que ahora, en noviembre, se inaugura el complejo forense de las provincias de Guanacaste y Punta Arenas, que se está haciendo en el Roble? Uh-huh. Un tronco de edificio para la corte de seis pisos, dos edificios de seis pisos cada uno. Y la corte actual en Punta Arenas se convierte en la municipalidad, fue un convenio que hubo entre municipalidad y Poder Judicial. ¿Y la corte pasa al Roble? Pasa al Roble. Correcto. Porque ese es el centro de Punta Arenas, ese va a ser a corto plazo, cinco, diez años, ese va a ser el centro de Punta Arenas. Entonces, aun cuando está muy conflictivo por lo social, ya sabes vos por qué, verdad, esa situación de los muchachos asesinados y todo, pero ese es otro tema. Pero sí, si viene para ahí el complejo forense, entonces estamos, este, vamos a, yo voy a aspirar a ser uno de los seis psicólogos forenses que van a necesitar allí. Y creo que con Javier y Marcos, un pueblo público que dicen que no va a haber discriminación por la edad, este, yo pienso que voy a llegar a ser uno de los seis psicólogos forenses ya para llegar a la jubilación o a la prisión en cuanto a X años. Albán, este, ahora que Albán hablaba del tema este de Punta Arenas y demás, ojalá que se logre contener un poco el tema, bueno, un poco no mucho, el tema de la violencia en Punta Arenas, porque ya en los carnavales del 18 al 28 de mayo, verdad, es importante que Pepe Arenas pueda resurgir nuevamente y mucha gente tiene miedo como ir, verdad, a fiestas y demás ya, por esto que está pasando. Correcto, sí, una provincia que ya, ya está. Ya estamos perdiendo, verdad, pareciera. Ya estamos perdiendo lo social, pero lo que es infraestructura, ya lo viste, Franklin, se va desarrollando. La ruta 27 llegó a Caldera hace tantos años, la ruta 160 aquí en la península, la península se va desarrollando. Va a haber dos universidades acá, ese complejo forense, esa es mucha. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Llegó, llegaron otras transnacionales, para no mencionar el nombre. Y todo eso está creando fuente de empleo. Ahora lo que hace falta es un poquito más de seguridad ciudadana. Pero eso le corresponde al gobierno. Yo pienso que desde el momento que se crearon leyes que el profesor o el maestro no puede corregir al alumno, en el aula, en la clase o en el recinto del colegio o de la escuela, por ahí se empezó a mermar la Costa Rica de antes, que se decía, sí señor, se obedecía y se llegaba temprano a dormir. Ya. ¿Verdad? Es eso lo que ha pasado. Yo recuerdo que a mí una profesora me daba una orden y esa era como si me daba antes de mi mamá. Claro. Eso. Pero ahora no, ahora un profesor no le puede dar la orden a un alumno. Sí. Es increíble. Bueno, voy con Carlos. Quédese por acá para hablar un poquito más, tal vez, del deporte. No sé. Don Carlos, Luis Rodríguez Vinda, rápidamente la sesión del día de hoy, que hoy estuvo una sesión, después de mucho tiempo, ha estado un poco de paz y casi que amor, ¿verdad? Porque estamos en Semana Santa, ya mejor dicho. Carlos, bueno. Tiene una espiritualidad buena. Sí, ¿verdad? Albán, cuando está contento conmigo, dice, quedó en tu programa. Pero cuando está bravo, mejor ni le cuento. No, no, es que Albán parece como unos cerillos. Ah, eso es. Es el gran cero, cuando uno lo entrevistaba a él. Y mucho más con... Y por otras... No, no. Y mucho más con ese homenaje que le hicieron. Y por otras cosas malos, es el hombre, es verdad. Y con esa homenaje que le hicieron, felicitar a un Albán, bueno, ya lo necesitamos antes, y volver a felicitar de esos logros y ese reconocimiento que le dijeron que muy merecido lo que hiciste. Entonces, este, no, no, tal vez no es que sea amor y paz, pero cuando las cosas se van acomodando y nos van dando, las razones a nosotros, pues, nos van saliendo bien. Si no hubo temas tampoco conflictivos, sería bueno. No, aún más, vea el tema de ese reglamento que hay que hacer, que nos manda. Sí, eso es la comisión, que es lo que decimos. ¿Cuál reglamento? Para el tema de la caja chica. Lo de la caja chica. Correcto. Es decir, nosotros, sí, somos una institución, nosotros tenemos nuestros propios reglamentos a semejanza de las necesidades de nosotros, no de las necesidades de otros, ¿entendés? Entonces, que hay que agarrar, pues, ciertos puntos, tal vez sí, pero bueno, ahora lo mandamos, ya porque la señora auditora recomienda, o el auditora recomienda, eso no hay que llegar y levantar la mano, que si lo aceptamos, vamos a la fondo, y por eso le dije, hasta ahora, le dije a doña Yelly, veámoslo en, veámoslo con la administración, es el que va a utilizar ese fondo, ¿entiendes? Para que no hagan estos desacuerdos, ¿entiendes? Entonces, eso es la comisión, y eso es lo que siempre hemos estado hablando aquí, que todos se hagan comisiones para que se pueda ver bien. Dice, Dali, que dice Yelly, que ya casi se va, entonces hay que irse ya casi de aquí. Ya mañana, por dicha, nuevamente hay guarda, ¿verdad?, de vigilancia, después de varios meses sin vigilancia en el Consejo Municipal. Sí, correcto, y ya mañana ya hay muchas guardas nuevamente. Después comentamos un poquito más, bueno, el tema es la auditoría, pues, ella habla de que ahí, se observa que hubo pago de bienes y servicios que no son gastos menores que corresponden a una caja chica, ¿verdad? Es que, eso es un error de... Realmente es un error, tal vez, de ese reglamento que hicieron, ¿ok? En base a qué vamos a hacer el reglamento, es lo primero que hay que hacer. En base a qué va a hacer el reglamento. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Eso es lo que vamos a discutir para mí. Bueno, ¿para qué quieren ustedes la caja chica? Eso es lo que yo les voy a preguntar. Sí, pero aquí el señalamiento del auditorio no es responsabilidad de la persona a cargo de la caja chica, sino es de la administración en sí. De la administración en sí. Que es la que manda... Cuando haga ese reglamento, por eso es que hay que analizarlo, ¿no entiendes? O sea, ellos, primero, con esta comisión nos vamos a reunir, vamos a poner el coordinador, vamos a poner el secretario, coordina, invitamos a la gente de la administración, los compañeros de la administración, ok, qué es la idea de ustedes, qué es lo que van a hacer con esto, ok, entonces haga el reglamento, después lo revisamos, y ahí debemos saber qué hay que rectificar. Y si no hay que rectificar nada, pues no se rectifica nada y simplemente se acuerda. Sí, porque hay varias recomendaciones del intendente, inclusive, y también la recomendación a la funcionaria de tesorería de que vigile, ¿verdad?, que se utilicen de manera adecuada los recursos de caja chica, es importante eso. La tesorería va a actuar bajo ese reglamento. Correcto. También. Se va a respaldar ahí también. Exactamente. Es un respaldo. Ese va a ser un respaldo para la tesorería. Ok, sí, hoy vamos yo como secretario del Consejo Municipal por segunda vez. Por segunda vez. El hombre es todoterreno, ¿verdad? Todoterreno. Sí. Sí, 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 este, correcto. Es muy serio como secretario. ¿De verdad? No, no, ok. Bueno, rápidamente para irnos, porque... Sí, porque... No, no, Carlos, lo voy a decir rápidamente. Hoy se aprobó también el Festival de Lazo en Río Grande de Paquera, 15 y 16 de abril, que es sábado y domingo, creo, ¿verdad? Esto pedido por la Asociación de Desarrollo de Río Grande de Paquera. Va a haber, creo que va a haber pruebas de, bueno, monta de toros y alguna actividad además. Y Carlos Ruiz Rodríguez Vinda va a ser el fiscal del Consejo Municipal en esta actividad. Bueno, primeramente, ya he dicho, que todos somos, debemos decirte, invitar a, incitar a toda la... El distrito de Paquera, pues, que vayamos y que participemos y apoyemos a esta comunidad hermana, que es la grande asociación, que trabaja muy fuertemente. Ellos tienen muchos proyectos. Ustedes ven proyectos del restaurantito que tienen allá en... Entonces, es una asociación que es digna de apoyarla. Ahora viene... Tal vez no es que sea de corrida, sino es que es un tipo de probadera. Más que todo, el evento en sí es el campeonato del Azo. Ah, el Azo, sí, el Azo. Entonces, ¿no hay monta? Sí, hay una probadera. Ah, bueno, pero ya. Qué bonito, el Festival del Azo me llamó la atención el nombre, ¿verdad? Entonces, eso es parte de... Pero no es que es un evento, que son una fiesta, así que es esto y que es lo otro, ¿me entiendes? No es una actividad prácticamente... Pero tiene... La actividad recreativa del arte del Azo. Lo importante es que tienen los permisos respectivos. Tienen los permisos respectivos. Entonces, es parte de... Y a mí, pues, como fiscal, uno más o menos entiende un poquito en el tema. Claro. Está abriendo, entonces, y de fiestas, entonces, pues uno va a hacer vigente eso. Termino con los temas. También se aprobó, bueno, se vio hoy el tema este, el Convenio COP, Consejo Municipal, que yo quiero preguntar de qué se trata. Después hablamos con el señor Luis González del tema para... Con la abogada también. ¿Cómo es la abogada? ¿Con la lancha? ¿Con la lancha? ¿Con la lancha? No la conozco, creo. Ah, es una flaca, sí. Ok. La que está arriba. La que está arriba hoy en día. Ok. Entonces, este... Entonces, sí, porque se pasó a jurídico, ¿verdad? Para verlo. O sea, tampoco lo conocen mucho. Entonces, para verlo más que todo, ese tema se pasó jurídico, ¿verdad? Sí, correcto. Esperemos que la abogada de esa nos dé la entrevista. Sí, me imagino que, pues, debería solicitarle una entrevista para que te explique más a fondo cómo es el sistema o el convenio que hay ahí, que es lo que vamos a estudiar con nosotros, digamos, en esa... Igual, nosotros tenemos que llamarla también para que nos explique bien, junto con la administración, ¿verdad? El otro tema que se dio por acá para terminar con esta transmisión acá del Consejo Municipal de este día, viernes 31 de marzo de 2023, es que también la incapacidad de Ayerín Villalobos se amplía por un mes más, ¿verdad? Después del accidente que estuvo. Y entonces, el día de hoy se acordó nombrar como secretaria interina, mientras ella está incapacitada. Esto va a ser de primero al 29 de abril, ¿verdad? Este nombramiento. Bueno, de la señora o señorita, no sé, Tatiana Lisbeth Sánchez Moreno, ella, según entiendo, ella, según entiendo, es de Valle Azul de Paquera, ¿verdad? Y entonces, ya me voy, Jenny, ya me voy, ya me voy, ya terminamos. Esa muchacha es de Valle Azul de Paquera. Terminamos, ya terminamos, Jenny. Séntese ahí, no vamos a hacer un pico aquí, Jenny. Es de Valle Azul, la mamá, yo voy. Ya me voy, ya me voy. Este, sí, todo el accidente es de Valle Azul. Ajá. El cual, sí, el cual ya se conversó con ella, y ya se le explicó, entonces, vamos a ver que, cómo sale la muchacha. Bueno, Carlos, muchas gracias. El próximo martes hay sesión a las 5 de la tarde, y Dios que me lo estaremos transmitiendo posteriormente a esa sesión, pues, esa actividad. Creo que hermano, vamos a hablar más, ¿verdad? Ya, creo que ya. No, no, claro. ¿Sí podemos hablar? ¿Quién sirve, entonces? Me interesa. Bueno, este. ¿Ya van a cerrar, Revalban? Sobre el Comité de Deportes. ¿Hablamos entonces después? No, no está bien. No, es que ya van a cerrar. Sí, entonces. Bueno, vamos a terminar por acá la transmisión para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hemos reportado acá del Consejo Municipal de Paquera, que a través de Triple D.